Siempre que te llamo respondes, así eres tú Tú nunca me dejas, siempre me aconsejas llevar tu cruz En tu mano me escondes Estoy para ti, en ti quiero vivir y amarte en mi nombre Y si tú llamas Señor contestaré Tú tienes todo el control de mi ser Cómo negarte cuando tú eres fiel Y si tú llamas Señor contestaré Ey, y tú siempre me respondes Te daré mi vida como corresponde Voy a servirte y cantarte mis canciones Para buscarte Señor tengo mil razones Ey, y no cambio la página Por algo que no aporte a mi vida Solo en ti puedo confiar Porque sé que me mostraste la salida No estoy solo Tú estás conmigo Ey, de cualquier modo Si me llamas yo te sigo Y si tú llamas Señor contestaré Tú tienes todo el control de mi ser Cómo negarte cuando tú eres fiel Y si tú llamas Señor contestaré Quiero ver tu poder Y yo sé que siempre permaneces fiel Tú prometiste en mi tú mover Una doble porción de ti obtener Desde que estás sin mi vida hay luz Estoy seguro de tu plenitud Estoy listo para llevar tu cruz No estoy solo Tú estás conmigo Ey, de cualquier modo Si me llamas yo te sigo Te llamas respondes Así eres tú Tú nunca me dejas Siempre me aconsejas Llevar tu cruz En tu mano me escondes Estoy para ti En ti quiero vivir Llamaste en mi nombre Y si tú llamas Señor contestaré Tú tienes todo el control de mi ser Cómo negarte cuando tú eres fiel Y si tú llamas Señor contestaré Oh, oh, oh Oh, oh, oh